Bienvenidos a un nuevo video. Ya sea que estés dando vueltas en la cama, contando ovejas o tratando de olvidar los errores de tu pasado, puedo asegurarte que no estás solo. El insomnio es un problema común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a lidiar con tus noches de insomnio y, al mismo tiempo, sacarte una sonrisa. Así que prepárate para sumergirte en un maravilloso viaje lleno de risas y bostezos. Antes de entrar en detalles, déjame contarte un chiste. ¿Por qué el insomnio y una camiseta tienen mucho en común? ¿Por qué ambos te dejan hecho un trapo por la mañana? Ah, el poder del humor para aliviar el estrés y levantar el ánimo. Intenta reírte un poco y verás cómo te relajas. Dicho esto, veamos algunas técnicas para vencer al temido insomnio. Estos métodos son simples, pero efectivos, siempre y cuando no los tomes demasiado en serio. La danza del sombrero. Antes de acostarte, ponte un sombrero ridículo y baila al ritmo de tu canción favorita. ¿Por qué? Bueno, si hay algo que puede agotarte, es la vergüenza extrema. Además, la música y el movimiento te ayudarán a relajarte y liberar tensiones. La meditación de los ronquidos. Si vives con alguien que ronca, no lo veas como un problema, sino como una oportunidad. Cierra los ojos. Concéntrate en los ronquidos y trata de convertirlos en una especie de mantra hipnótico. Si no te funciona, siempre puedes grabarlos y usarlos como ruido de fondo relajante. Construye un fuerte de almohadas. ¿Recuerdas cuando eras niño y construías fuertes con sábanas y almohadas? Bueno, no hay razón para dejar de hacerlo de adulto. Crea tu propio santuario de sueño, lleno de almohadas y mantas. Además de ser acogedor, te recordará los buenos tiempos y te ayudará a volver a conectarte con tu niño interior. El juego de la noche estrellada. Enciende tu lámpara de noche y comienza a proyectar sombras en las paredes. Puedes inventar historias a medida que las sombras cobran vida. No importa si tus historias no tienen sentido. Lo importante es que te entretengas y te distraigas de tus preocupaciones. La lectura de manuales de electrodomésticos. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Bueno, aquí tienes la solución, los manuales de electrodomésticos. Leer las instrucciones de cómo usar tu tostadora o aspiradora puede ser tan aburrido que tus ojos se cerrarán automáticamente. No digas que no te lo advertí. Las maravillas del yoga del sueño. El yoga puede ser una excelente manera de relajarte antes de acostarte. Pero en lugar de hacer las posturas típicas, prueba el yoga del sueño. Simplemente acuéstate en tu colchón en posición horizontal y no hagas absolutamente nada. Eso es. Permítete ser una papa de sofá humana y déjate llevar por el sueño. Si eso no funciona, al menos habrás tenido un momento de relajación total. La dieta de los somníferos naturales. Algunos alimentos y bebidas tienen propiedades somníferas naturales. ¿Quieres probarlos? Puedes optar por un vaso de leche caliente, una infusión de hierbas relajantes o incluso una rebanada de pavó. Sin embargo, ten en cuenta que estos alimentos no te garantizarán un sueño reparador, pero al menos disfrutarás de una deliciosa merienda nocturna. La terapia de las almohadas parlantes. Si tu mente está llena de pensamientos y preocupaciones cuando te acuestas, intenta hacer un ejercicio de terapia de almohadas parlantes. Coloca una almohada a cada lado de tu cabeza y háblale sobre tus problemas. Cuéntales tus preocupaciones y dájalas allí. A veces, simplemente verbalizar tus pensamientos puede liberar tu mente y facilitar el proceso de dormir. El juego de las palabras incoherentes. ¿Has oído hablar de la técnica de contar ovejas para conciliar el sueño? Bueno, aquí tienes una versión más divertida. En lugar de contar ovejas, intenta formar palabras incoherentes en tu mente. Combina letras y sílabas al azar y créate tu propio idioma. Además de distraerte, te sorprenderá lo rápido que tu cerebro se agota de intentar hacer sentido de todo. El masaje de los calcetines sueltos. El masaje es una excelente manera de relajar el cuerpo antes de dormir, pero vamos a hacerlo con un giro divertido. Ponte un par de calcetines sueltos y masajéalos con tus pies. Sí, puede sonar extraño, pero la textura suave de los calcetines y los movimientos de tus pies te proporcionarán una agradable sensación de relajación. El ritual de la pijamada en solitario. ¿Recuerdas cuando tenías pijamadas con tus amigos cuando eras niño? Revive esos momentos haciendo una pijamada en solitario. Ponte tu pijama más cómoda. Prepara un tazón de palomitas de maíz y mira tu película favorita antes de acostarte. Si te quedas dormido durante la película, no te preocupes. Al menos habrás disfrutado de una noche de cine en casa. La cama mágica. Si estás cansado de tu colchón aburrido y sin vida, ¿por qué no intentas convertirlo en una cama mágica? Pon tu imaginación a trabajar y visualiza tu cama como un lugar mágico lleno de aventuras y sorpresas. Puede que no duermas mucho, pero al menos habrás disfrutado de un viaje mental emocionante. Espero que estos consejos humorísticos te hayan sacado una sonrisa. Pero ahora es hora de ser un poco más serios y brindarte algunos consejos prácticos para ayudarte a superar el insomnio. Mantén una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular tu reloj interno y a establecer un patrón de sueño saludable. Crea un ambiente propicio para dormir. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, tranquila y a una temperatura agradable. Usa cortinas opacas, tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco si es necesario. Tu entorno puede influir mucho en la calidad de tu sueño. Evita la cafeína y la nicotina. Estas sustancias estimulantes pueden dificultar conciliar el sueño. Trata de limitar su consumo, especialmente en las horas previas a acostarte. Limita la exposición a pantallas antes de dormir. La luz azul emitida por los dispositivos electrónicos puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Apaga las pantallas al menos una hora antes de acostarte y prueba actividades relajantes, como leer un libro o escuchar música suave. Practica técnicas de relajación. El estrés y la ansiedad pueden ser grandes obstáculos para conciliar el sueño. Prueba técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga para calmar tu mente y relajar tu cuerpo antes de acostarte. Evita las siestas largas durante el día. Si tienes problemas para dormir por la noche, limita las siestas a 20 a 30 minutos y evita dormir demasiado durante el día. Esto ayudará a mantener tu ciclo de sueño vigilia equilibrado. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio físico regular puede ayudar a reducir el estrés, mejorar tu estado de ánimo y promover un sueño más profundo. Sin embargo, evita hacer ejercicio intenso justo antes de acostarte, ya que puede tener un efecto estimulante. Mantén un diario de sueño. Llevar un registro de tus patrones de sueño puede ayudarte a identificar posibles desencadenantes o patrones que afectan tu sueño. Anota la hora a la que te acuestas, te levantas y cualquier problema o preocupación que puedas tener. Esto puede ser útil para discutirlo con un profesional si tus problemas de sueño persisten. Recuerda que estos consejos son solo orientativos y puede que no funcionen para todos. Si el insomnio persiste y afecta significativamente tu calidad de vida, es importante buscar la ayuda de un profesional de la salud. En conclusión, aunque el insomnio puede ser frustrante, no hay que perder el sentido del humor. A veces, tomar una perspectiva divertida sobre nuestros problemas puede aliviar el estrés y ayudarnos a enfrentarlos de manera más efectiva. Así que ríete un poco, relájate y duerme bien. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!